Hiciste el reto, te pintas, ¿no? Y la colgo, la harina. También, es parte de... Empecemos si quieres, no, pero empecemos si quieres con esto. Yo nunca, nunca he besado a alguien de mi mismo sexo. Seguimos románticos con esta canción que le gusta a la Gali. Gali que tú quieres, que ahí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumar pompón. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y perrear y fumar pompón. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. ¡Va, va, va! ¡Tiene la cara el pobre hombre! Perrear y perrear y perrear. Porque yo quiero tú. ¡Por Dios! Obviamente no puedes cantar hasta que no vengas. Bájale. ¿Todo bien? Ya casi te veo, Bebota. Quiero ver más. Bebota, Bebota. Quiero ver más. ¿Quieres ver más? Sí. ¡Oh, estáté! ¡Estáté!